...y bueno, se topan con pared, le van a cerrar la puerta a Iberdrola por completo. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy. Informarles es que ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de Economía. Ah, ya, no, pues, vamos poco a poco, ¿no? No. Bueno, ahí está lo que dijo el presidente López Obrador. Finalmente mueve a una mujer de hierro, de verdad, hacia la Secretaría de Economía. O sea, les falló la jugada y tan les falló que yo creo que le salió el tiro por la culata. Si Tatiana Cloutier era una pieza fuerte, Raquel es el doble de fuerte y de, pues sí, no se deja amedrentar. Imagínense, se le ha puesto al tú por tú, al usurero de Salinas Pliego y no lo suelta y no lo va a soltar hasta que terminen pagando sus impuestos. Y vámonos al último tema, hablando del relevo que se da en la Secretaría de Economía. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Se barra aquí el buen rostro del SAT y ¿quién llega al SAT? Esa es la gran pregunta que está ahorita en el aire. Y es que ha habido muchos rumores de quién sería o quién es él o la candidata para llegar al servicio de administración tributaria. Y es que empieza a resurgir todo esto y, pues, la verdad no parece descabellado. Hace bastante sentido lo que les voy a platicar ahorita. Adán Augusto López Hernández, titular de gobernación, en el 2018 era gobernador de Tabasco. Y no se esperaba que Adán llegara al gabinete federal, por lo menos no a la entrada de Adán al gobierno de Tabasco. Incluso se decía que era más cercana a López Obrador, la hermana de Adán Augusto López Hernández. Probablemente no le suene el nombre a como en su momento no le sonaba a Adán Augusto. Ahora es una figura de gran envergadura en el panorama nacional e internacional. Les voy a decir otro nombre que se tiene que aprender, que aquí en Tabasco la conocemos y que empieza a sonar otra vez ese ruido de ¿Quién va a ser la titular del SAT? ¿Quién va a ser la titular del SAT? Pues suena y suena fuerte y no es descabellado, Rosalinda López Hernández, hermana del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cercana al presidente López Obrador, incluso podríamos decir que más que Adán. Eran finales del 2019 cuando había cambios, dice ahí, a ver, había, se fue, había cambios y Adán la impulsaba. Adán, aseguran, impulsó a Raquel que se fue hoy. Adán ahora está en la antesala de la presidencia y bueno, Rosalinda es una de las, pues sí, diría yo, no diría las principales, pero sí está dentro de la baraja de los aspirantes a la gubernatura del Estado de Tabasco. Y es que esto no es algo que, digamos, suene loco o de otro mundo descabellado. ¿Por qué? Porque los mismos analistas nacionales, los mismos economistas nacionales, ya veían la llegada de Rosalinda incluso desde antes que llegara Raquel Buenrostro. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de las columnas de opinión del 2019. ¿Quién quedará al frente del SAT? La favorita, Rosalinda López Hernández, quien hasta ahora ocupa la segunda posición en importancia dentro del SAT. es la favorita por su cercanía con López Obrador y por ser parte del grupo que está dentro del círculo de confianza del presidente. Recordemos, estamos hablando del 19. Adán no figuraba en el panorama nacional. Su padre, el notario tabasqueño, Payambe López Falcone, apoyó al presidente López Obrador en momentos difíciles. Payambe perdió la vida durante la pandemia. Desde la década de los 90, su hermano es gobernador, era gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Ella es esposa del actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Ha hecho una carrera como legisladora local, legisladora federal. Participó como secretaria en la Comisión de Hacienda en los Diputados en el 2003. Desde diciembre del 19, ocupó la Administración General de la Auditoría General del SAT. ¿Por qué suena también Rosalinda López Hernández en el SAT? Porque ya trabaja en el SAT. Simplemente trabaja en un puesto abajito del titular, de segundo nivel. Desde esa posición, ha sido una voz crítica en contra de las prácticas de evasión, alusión y simulación fiscal, cosa que es, la verdad, el mayor encargo de parte del presidente al titular del SAT. ¿Qué es lo que tiene que tener el que llegue o la que llegue al SAT? Ser implacable como buen rostro. Que no se deje amedrentar, porque no se va a enfrentar a dos, tres peludos, a dos, tres tienditas. Se va a enfrentar a los empresarios más grandes, ricos y poderosos de este país, que la van a intentar doblar. Pero con Rosalinda van a topar con pared. Dice, ayuda a esto, estorba a López Hernández su vínculo con los gobernadores. En el contexto de la 4T, no parece ser un factor adverso, pero una perspectiva más amplia construirá un asunto sobre el que deberán trabajar. El presidente ha dicho, y una y otra vez, que prefiere la lealtad sobre las capacidades técnicas. Pero el SAT tiene un ejercicio de profesionales que respete el ascenso meritocrático y tiende a rechazar a los recomendados. Puede ser injusto referirse a alguien como esposa o hermana, pero también resulta absurdo negar estas relaciones. Las aceleraciones son una ventaja significativa cuando se trata de competir por cargos en México de la 4T. No hemos podido superar esto desde, bueno, ahí ya haciendo otro tipo de aseveraciones. Dice, las personas que la conocen destacan la inteligencia, la habilidad política de Rosalinda. Y enfatizan, sin ser una gran experta en materias fiscales, tiene conocimientos, incluyendo estudios de posgrados. Señalan que sus capacidades políticas podrían ser útiles desde la jefatura del SAT, que es una dependencia que requiere de habilidades técnicas, pero también mucha mano política. Su paso por la Comisión de Hacienda en el Congreso le da ventaja de saber cómo se cocina la legislación fiscal. Su trabajo dentro del SAT le permitirá ahorrarse la curva de aprendizaje en una situación sumamente compleja. ¿Cómo la ven? La hija de, perdón, la hermana del titular de gobernación, Rosalinda López Hernández, la primera en la lista de los probables relevos del SAT. Esta información, sin duda, la vamos a conocer el fin de semana. Este fin de semana, yo creo que el presidente va a dar a conocer quién es el relevo al frente de la Secretaría de Administración Tributaria. Pero esto de concretarse es una sacudida marca diablo para los machuchones, sobre todo porque sí, es evidente la cercanía con Adán. Pero también eso puede verse para bien o para mal. Vean cómo Adán Augusto ha sido implacable, incluso con los senadores, que terminó prácticamente doblando ahí en la Cámara de Senadores. Ahora imagínense, pues alguien, qué persona más cercana a Adán puede haber que una hermana. Y sobre todo que no llega por ser la hermana de Adán, sino que incluso lo que queda aquí en evidencia es que ella estaba perfilada. Asumir ese puesto incluso antes de Adán fungir como secretario de Gobernación, lo cual pues deja limpio toda acusación que quieran hacer sobre algún nepotismo.